esta búsqueda como muchas otras se planeó porque alguien le dio aviso lo particular de este lugar ubicado en una zona conocida como la 12 en la sindicatura de costa rica al sureste de culiacán es que es pantanosa en donde hay cocodrilos acudieron al lugar madres y familiares de personas desaparecidas después de que hallaron varios indicios de que pudiera haber restos humanos ahí como una investigadora levanta una prenda y se la da a oler a la mamá preguntándole si huele a su hijo te quedas tú como viéndola y si tienen una capacidad de tratar a las víctimas desgraciadamente desgraciadamente no es la primera vez que nosotros recibimos aparte de revictimizaciones violaciones que no no hay no hay trabajo no no hay trabajo en el aspecto de que no trabajan no los están buscando no están buscando nuestros hijos no sé llámalo corrupción llámalo qué te puedo decir el relato es de reinalda pulido chavira la joven madre de ernesto vélez pulido un adolescente desaparecido por agentes de la policía municipal de culiacán en diciembre de 2020 y que debido al trato de la fiscalía y otras instancias como las comisiones de búsqueda y de víctimas decidió formar el colectivo madres en lucha como ella las madres o familiares de personas desaparecidas en sinaloa suman en cada día experiencias y técnicas para aprender a buscar y al mismo tiempo son víctimas de las propias autoridades en sinaloa la fiscalía especializada en desaparición forzada sólo cuenta con 22 agentes del ministerio público lo que equivale a un promedio de 343 carpetas de investigación de ese delito por cada agente entre 2014 y 2023 además ahora se sabe por denuncias de los familiares que no están capacitados que obstaculizan las búsquedas o ellos mismos se niegan a realizarlas reinalda denunció que muchas veces los mismos agentes realizan acciones u omisiones para desestimar las búsquedas ese es el caso de unas cribas ubicadas en loma de rodriguera donde hay cocodrilos esas cribas prácticamente hace poco me comentó la familia que fiscalía había ido con bomberos pero sin seguridad entonces te pones a pensar y tú dices no sería que fiscalía los lleva para que los mismos bomberos oye de por si no querían ir que porque el lugar estaba muy peligroso pero se habla de que ahí está un muchacho y en la situación de los cocodrilos pues lo único que dijo fiscalía es que no se podía y que no se podía que sí que creíamos nosotros que vamos a encontrar en ese lugar es la única justificación que da esta búsqueda detalló reinalda la realizaron en una zona conocida como la 12 en costa rica al lugar acudieron junto con elementos de la comisión estatal de búsqueda y de otros colectivos ahí hallaron indicios encontraron una fosa de cocodrilos y mucha grasa en los alrededores el cadáver de un cocodrilo de unos 4 metros de largo calcetas calcetines y ropa desgarrada desde el 22 de diciembre de 2023 fecha de la última reunión con la comisión estatal de búsqueda el colectivo madres en lucha propuso 14 puntos de búsqueda pero no han recibido ninguna respuesta como en el caso del hijo de reinalda en sinaloa la desaparición de personas no cede y durante el 2023 se registraron 1.010 denuncias ante la fiscalía del estado por estos delitos lo que representa un 5% más que las 962 registradas durante 2022 pero a pesar de que las personas siguen desapareciendo la fiscalía del estado ha fracasado en investigarlas pues sólo judicializó 12 denuncias del total lo que representa apenas un 1% con estos datos obtenidos por noroeste a través de la solicitud sistemática de información vía la plataforma de transparencia el promedio de denuncia por desaparición de personas fue de 2.67 por día cifra superior a los 1.54 homicidios diarios que ocurren en sinaloa desde 2018 en el estado se registran más casos de personas desaparecidas que asesinatos la cifra representa la quinta más alta desde que las desapariciones empezaron a repuntar en el estado en el año 2010 con el lanzamiento de la guerra contra el narco emprendida por el entonces presidente panista Felipe Calderón del total de las denuncias presentadas en 2023 el 67% permanecen como desaparecidos y no localizados el 26% fallado con vida y el resto 7% ha sido hallado sin vida es decir más de 7 de cada 10 personas reportadas como desaparecidas en territorio sinaloense nunca aparecen o aparecen muertas en comparación con el año previo la suma de personas desaparecidas y no localizadas con las personas desaparecidas halladas muertas creció 15 por ciento en 2023 con un total de 747 casos 95 más que los 652 de 2022